He aquí con otro verdadero o falso, y de nuevo con una aparición de Slenderman en otra serie animada, que la verdad desconozco mucho de esta, excepto lo que te dire en este video. La serie es llamada My Little Pony, la magia de la amistad, cuyas protagonistas son ponies, con diferentes nombres como Pinkie Pie, Applejack, entre otros. Ahora comienzan a decir, Dames es brony confirmado, la cual no es cierto. Pero volviendo al tema, Jasmine Luviano, quien fue una de las primeras que me envió la captura de esta serie, por supuesto un saludo a ella, y esta muestra este misterio en esta serie animada, pues nosotros podemos ver Slenderman entre unos arbustos, pero dibujado de la misma forma en el que está la serie, pues buscando la escena de la captura, lo pude comparar y si fue muy difícil, pero al fin y al cabo, todo resultó completamente verdadero. Sí, esta es una de las pocas veces en que son reales las apariciones de Slenderman en dibujos animados, esta se sitúa en el episodio llamado Pinkie Apple Pie. Siendo sinceros, siempre veo los capítulos de las apariciones, pero como no soy brony, no lo vi, así que ustedes quienes son fans, sabrán de que se trata este episodio. Pues lo que vi fue la escena, la aparición sucede cuando la Pony Rosa o Pinkie Pie, se le tira encima a una de sus amigas caballos, perdón, perdón, yeguas, perdón, ponis, lo había olvidado, por la felicidad que sentía ella, y atrás entre los arbustos, allí estaba Slenderman escondido, mirándolas a saber por qué, pero fue tan rápido que le ganó a Bob Esponja subir la montaña. Y esto solo se puede ver en cámara lenta, porque en verdad lo que dije fue muy rápido, y pocos pudieron apreciarlo muy bien. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.